Hola que tal, muy buenas tardes, esto es Deporteando con Martín Quintanilla, programa número 39. Gracias a toda la gente que ha hecho posible estas emisiones, nueve meses casi ya de entrar a sus hogares todos los miércoles a las seis de la tarde. Y como todos los miércoles, agradecer a Regio Gas Central, El Gas del Angelito, patrocinador oficial del Puebla de la Franja, a Anrod School, educación con un nuevo sistema humanista e incluyente, a la cancha de fútbol rápido por sus 28 años de tradición del fútbol rápido en Puebla y con sus diferentes torneos para preparar a las nuevas generaciones dentro de esta actividad. Además hoy agradecer a Plataforma Estudio por habernos abierto las puertas de sus instalaciones y poder platicar con nuestro invitado de hoy, el señor Rodrigo Valderas, a quien queremos agradecerle. Muchísimas gracias y bienvenidos a su casa. Rodrigo, pues un placer platicar contigo, estamos hablando ya de muchos años de trabajo, te dedicas a la música, a la danza, a todo lo que es la actividad, el movimiento en el cuerpo, el arte, llevarlo al ser humano porque por tradición, desde la época de la caverna y desde los griegos y egipcios, la danza, el movimiento y la música era parte del desarrollo humano. Martín, pues definitivamente yo te puedo decir que el arte es mi mejor compañero y hoy lo es tanto de los docentes de Plataforma como de los alumnos. Hemos encontrado una estrategia para poder liberarnos del estrés, justamente ahorita con el tema de la pandemia, ha sido un gran compañero, un gran guía para salir de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza y qué te puedo decir, hoy es parte de nuestra vida, de nuestro día a día y de nuestra mayor motivación. A ver, Rodrigo, eres un joven inquieto poblano, al que le llega gracias a sus papás, nos comentabas este ambiente, la música, el acercarte al arte, al movimiento del cuerpo, al conocer el cuerpo y todo lo que podemos desarrollar, gracias a lo que es el trabajo físico, mental y finalmente el ser humano creo que es parte de su vida diaria. Martín, como bien lo dices, mis papás fueron los primeros culpables porque a mi papá le gusta mucho bailar y mi mamá, literal, fue mi primer maestra de ven, te voy a poner coreografías para que salgas en los festivales, etc. Entonces me motivó muchísimo a darme esa confianza para hacerlo, aunque ninguno de mis compañeros quisiera, pues como era hombre, a los hombres normalmente no les gusta tanto bailar, pero ella siempre fue, pues yo te apoyo, tú seguro de ti mismo y te voy a poner esto y te va a encantar. Y así poco a poco, después me metí a clases, después empecé a ser docente y justamente en la profesión de ser maestro encontré una maravilla, que es el poder compartir lo que es el arte con los demás. La sociedad te responde, Rodrigo, porque finalmente, bueno, como nos decías, de algo muy pequeño crece y ahora es una estructura de trabajo donde abres puertas a la gente, tanto para la cuestión laboral como para la vida diaria, la sociedad y mejorar, porque ante esta situación hay que mejorar día a día, ¿no, Rodrigo? Totalmente, pues mira, ahorita Plataforma lleva 10 años, llevamos rumbo a los 11 y si me preguntas en qué momento inició, no lo sé, yo creo que son esos momentos como que no sabes o no tienes idea hacia qué rumbo va, lo único que tienes claro es la pasión con la que lo estás haciendo. En su momento me acuerdo que yo estaba por iniciar un proyecto, había dejado la docencia porque estaba trabajando en una escuela que se llama Capi, que le mando muchos besos porque ella aprendí muchísimo y empecé en esa escuela, tenía un grupo y de un momento a otro paso un casting para Televisa, que actualmente sigo ahí, o sea, más o menos Plataforma y Televisa llevo exactamente lo mismo. Entonces empiezo en ese proyecto, me despido de esa escuela y mis alumnos me empiezan a decir, es que, ¿por qué nos dejas? No nos puedes dejar, llevamos un entrenamiento contigo, entonces decidí abrir una clase justamente en un lugar con Patricia Villafaña, que también le mando un abrazo, que me abrió las puertas de un gimnasio chiquito y entonces llevé a mis alumnos ahí y empezamos con un jueves y después llegó otro grupo, después otro grupo y un día me invitaron a un evento y ¿cómo se llama tu escuela? Le dije, dame 10 minutos, Plataforma. ¿Y de dónde nace? ¿Por qué Plataforma, Rodrigo? ¿Algo especial o fue lo primero que se te ocurrió? Es que dije, este espacio tiene que ser algo importante para los alumnos y quiero que sirva como un escalón, como una plataforma. Entonces así fue. Y que tú lo viviste en mucho. Y al principio Plataforma se llamaba Plataforma O porque mi organigrama era en forma de círculo, nunca lo vi piramidal y entonces circular siempre me imaginé donde no hubiera una parte importante si no todos fueran importantes y si alguna parte de ese círculo faltaba entonces el círculo no se armaba. Y entonces más adelante comercialmente buscamos un nombre que funcionara mejor y por eso quedó como Plataforma Estudio. Rodrigo, la gente responde, vemos niños, señoritas, jóvenes, gente de la tercera edad, mamás, futuras mamás que buscan esta manera de inicio, sacar el estrés, conocerse y bueno, tener un buen lugar y una manera de sentirse ser humano y hacer lo que te apasiona y en este caso creo que tú se los ofreces de alguna manera. Y además que sabes que creo que aquí en Plataforma encuentran una manera de sentirse en confianza de poder liberar su verdadero yo. A veces por la sociedad, por todo lo que estamos viviendo, nos cuesta trabajo demostrar quiénes somos. Vivimos en una sociedad llena de caretas, de poses y cuando llegas a un salón de clases tienes muchos espejos que te recuerdan que el que está ahí enfrente eres tú y que lo único que te va a respaldar es tu talento, tus ganas de hacer las cosas y entonces aquí encuentran su verdadera versión y lo hacen acompañados de amigos, de otros locos porque a veces en la, yo digo en la escuela o en otros lados estás mucho en el, ay pues yo soy así, la pose, pero aquí no puede haber eso. Aquí tiene que haber mucha honestidad, mucha humildad, mucho compañerismo y cuando encuentras eso entonces encuentras a tus mejores amigos y esos aliados en tus sueños para que te acompañen en un principio y en un futuro. Claro, plataforma sí es un concepto, vienes y aprendes de todo, ¿no? Tanto el trabajo físico, mental y aparte, bueno, ahora se da esta oportunidad de tener también la manera de poder enfrentar la sociedad de otra manera o de otro ritmo porque tristemente pues es lo que se tiene que hacer, ¿no, Rodrigo? Claro, y la disciplina, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes, el saber trabajar en equipo, la disciplina, el que un papá entienda pues que aquí no es autoridad sino somos nosotros, pero que haya un equilibrio, que haya ética, que también para luchar por lo que quieres y tal vez quieres un protagónico tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tiene que haber pasión, tiene que haber hambre, tiene que haber sacrificio porque hoy las sociedades son inmediatas, no son sociedades líquidas que quieren todo rápido y aquí se necesita un proceso, aquí se necesitan pasos para ir siguiendo y ellos luchan mucho por esto y se defienden con uñas y bien, sí, eso me encanta, porque aprenden a tener hambre para conseguir lo que quieren porque la vida allá afuera no es fácil. Sí, no es fácil ni menos como está la situación. ¿Qué siente Rodrigo cuando cierra las puertas de plataforma en un día y ve salir y alejarse a tantos niños, señoritas, señoras con sueños, con ideales, con metas o con decir hoy me voy contento porque trabajé mi cuerpo y mi cuerpo cada día me responde más y me exige más? Mire Martín, yo te voy a confesar, la verdad es que a veces no dimensionas eso, creo que es un mundo tan ajetrado que a veces acabas tan cansado que no piensas, pero ha habido muchos momentos donde me llego a esa reflexión porque han sucedido cosas, o sea, uno de los momentos donde me di cuenta que cerraba las puertas fue en la pandemia y tengo muy claro que fue un 17 de marzo donde estaba yo literal aquí y me dijeron ya tenemos que cerrar por todo esto y en cuanto apagué las luces, en cuanto apagué absolutamente todo, sentí que ese sueño se me iba a mí, a mis maestros y a todos los alumnos. Ese momento fue muy difícil y me di cuenta de realmente todo lo que habíamos avanzado y que a veces no valoramos lo que tenemos, pero además te puedo también ser muy honesto el ver cómo alumnos logran becas, logran trabajos, pasan audiciones, logran muchos proyectos personales a raíz de mucho esfuerzo, de mucho trabajo aquí. ¿Qué te puedo decir? Me llena el corazón, el alma y que sobre todo ahora ellos también forman a las nuevas generaciones o que empiecen a abrir sus escuelas, sus compañías, pues qué maravilla, ese es el mejor regalo. Rodrigo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a regresar. ¿Qué tal si nos platicas el día a día, cómo enfrentar la pandemia, cómo ver ahora a los niños y a tus alumnos y a la gente con el rostro tapado? Porque desafortunadamente es cómo tenemos que vivir y cómo se enfrenta este día a día y lo que viene para Plataforma Estudio en esto cierre y el nuevo año que tenemos por empezar. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial, transmitimos desde la 49 Sur, precisamente 4.322 en la colonia Santa Cruz Buenavista Plataforma Estudio y platicando con el señor Rodrigo Valderas. Patrocinador oficial del Club Puebla El Rey del Fútbol Rápido en Puebla Complejo Deportivo para la Práctica del Fútbol Rama Femenil y Varonil en todas sus categorías Ven y participa en nuestros diferentes torneos Ambiente Familiar Seguimos todos los protocolos de sanidad Informes 219-3888 y 2211-2003-09 Mediente Familiar Estamos listos para recibirte, Anrod School, Education for the Future International Leaders. Lo que quieras decir, dilo con un globo. Stopping Balloons, tu mejor opción. Eres el responsable de todo esto, Rodrigo. Ay, caray, me dio mucha responsabilidad eso, pero sí, efectivamente. Si no, no estaría, ni estuvieran, ni serían 10 años de promover, fomentar, de sacar generaciones con otra idea, con otra forma de pensar. Y lo importante, sin tanta salud como creo que es salir en el día a día de aquí. Totalmente, como lo dices, es una responsabilidad de todos los días. Es un proyecto que no muere, no muere más que dos semanas en diciembre. Y de ahí en fuera el verano es intenso, la primavera es brutal y invierno. Y la energía de los niños es peor. Sí, claro. Entonces eso es un proyecto que nunca descansa y eso nos mantiene vivos, nos da mucha vida, mucha energía. Y pues a eso nos dedicamos y felices y contentos. Oye, Rodrigo, ¿quién eres tú? A ver, ¿quién es en el día a día? ¿Quién es Rodrigo cuando compite, cuando baila, cuando con un hermano llevan un proyecto y un producto a la gente? ¿Cuándo se da esto en tu vida y cómo ya es ahora plataforma después de 10 años? Claro, pues mira, yo actualmente me dedico a la conducción. Estoy muy metido en lo que tienen que ver los medios de comunicación. Trabajo en Televisa Puebla en un programa que se llama Aquí Estamos, que es un programa de revista que está todos los días del lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Entonces me dedico a comunicar, a compartir, pero además soy docente. Entonces en la docencia me dedico a dar clases de proyección artística a niños pequeños, medianos, más grandes y adultos de todas las edades. Entonces en mis clases yo me dedico mucho a trabajar con gente que va empezando, con gente que tiene miedo de traspasar el umbral del arte. Y entonces soy el primer contacto a veces en la escuela para los demás maestros que ya llegan con un poco más de idea. Entonces me toca mucho la iniciación y el fomentar. Pero bueno, además de esto, bueno, previo a lo que hago actualmente, me dediqué mucho a tomar clases de jazz, de contemporáneo, de tap, de hip hop, de estilos urbanos, un poco de yoga. O sea, me preparé en muchas cosas, teatro musical, hice mucho teatro musical. Y cuando abrí la escuela pensé que me iba a dedicar mucho a la ejecución. Pero al tener una escuela tienes, como tú lo dijiste, una responsabilidad. Y ahora les tocaba bailar a ellos. Yo necesitaba estar a la cabeza de los proyectos, estar detrás de cámaras. Y hoy bailo a través de mis alumnos y me proyecto mucho a través de lo que ellos pueden hacer en un escenario con responsabilidad, con ética y obviamente respetando que es su carrera y su propio camino. Hoy hablabas de algo muy importante, el arte. A veces oír hablar de arte es hablar cuadros, música clásica y a veces nos espantaban, nos alejábamos de lo que en realidad es el arte. Y el arte es desde pararte, amanecer, ver la vida, chiflar, cantar, moverte. Yo creo que todo eso si lo conjugas, que es lo que hacen ustedes, pues sacan un mejor producto. Creo que eso es. El arte es todo y sobre todo hay que tropicalizarlo y ajustarlo a las nuevas necesidades. Hoy en día los chavos quieren hacer muchas cosas, quieren cantar, quieren bailar, pero quieren jugar, pero quieren redes, quieren todo. Entonces hemos logrado que Plataforma justamente les ofrezca todo esto para que empiecen a adaptar el arte a sus necesidades y a lo que ellos requieren. Porque a veces creemos que el arte solo es música clásica y no. O sea, también tenemos que escuchar otras cosas. También para ellos les gusta el reggaetón, les gustan otras cosas y no podemos estar calificando qué está bien y qué está mal. Sino simplemente saber qué están escuchando, sumarlo, por qué no, a esta mochila de posibilidades y además enseñarles que hay otras más. Como la música disco, la música clásica y hay otros elementos y lo tienes que manejar de manera estratégica para que no lo sientan como una imposición, sino como un aprendizaje. Híjole, qué importante es esto porque a veces, repito, insisto, el hablar de arte es muchas veces hablar de música clásica, es de libros y es de imágenes o cuadros. Pero la gente al darse cuenta de lo que en realidad se puede hacer con el arte y llevarlo al ejercicio físico, a la vida diaria y al sentirte sano, puedes lograr muchas cosas. Y además se llama salud emocional. Si yo te dijera la cantidad de casos que han llegado con depresión, con tristeza, con algún problema de ansiedad, incluso de que no encuentran un lugar para sentirse adaptados en la escuela, que se sienten, ya sabes, rechazados, que no encuentran un grupo, aquí muchas veces llegan a encontrar esa parte que los hace sentirse seguros de sí mismos. Y el ver a una persona segura le abre las puertas a todos. Me ha tocado preparar gente que no principalmente va a dedicarse a bailar. Muchos de mis alumnos terminan dedicándose a medicina, fisioterapia, algunas otras áreas, pero encuentran en el arte un motivador para sacar la mejor versión de sí mismos. Oye, Rodrigo, ¿cómo enfrentan la pandemia? ¿Cómo da ese salto? Ay, Martín, qué locura. Es que hace año y medio nadie pensábamos que tres meses, en tres meses esto cambia. Y ya llevamos año y medio, sin embargo, afortunadamente estos últimos meses, pues nos han permitido hacer esto, ¿no? Pero creo que fue un cambio de 360 grados. Yo creo que fue una prueba que nos hizo a muchos darnos cuenta de qué tan fuertes éramos, qué tan hábiles podíamos resolvernos ante una situación de crisis, porque fue una crisis muy fuerte, y esa crisis se llama pandemia, y es, aunque tengas todo asegurado, alumnos, maestros, la campaña, el teatro pagado, puede llegar algo y te lo cambia todo, y si tú no estás listo para ese cambio, se te puede desmoronar en las manos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Estando abiertos al cambio, no preocuparnos, sino ocuparnos, llorar dos horas, pero después había otras diez en las cuales había que fregarle y apoquinarle con el trabajo y ver opciones, investigar. No había tiempo de ver qué hacía la competencia porque nadie sabía qué hacer. Entonces, en esta vez no había libros, no había Google, buscar y qué están haciendo en otras escuelas, era simplemente sienta a tu gente, siente tu escuela, tu negocio está vivo y posiblemente se puede morir. ¿Cómo lo puedes revivir haciendo qué necesita la gente? Nos convertimos en una escuela de acompañamiento, de cómo estás, cómo estás sintiendo, nos metimos a las casas de ellos, creamos una escuela virtual en cuestión de una semana. No sabíamos lo que teníamos que hacer, simplemente dejamos que fluyera nuestro feeling, nuestro sentido común y empezamos a convertirnos ahora en unos generadores de movimiento a través de las redes sociales, que lo que al principio decíamos, no metan a sus hijos a las redes sociales, no los pongan en un teléfono, oye, por favor, ponlo en el teléfono para que tome su clase. Entonces, fue a veces tragarnos nuestras palabras y entender que las redes no son tan enemigas, sino también pueden ser amigas de nosotros. Oye, Rodrigo, ¿cómo enfrentan la pandemia aquí? Sí, te abren las puertas y hay que estar con los protocolos de sanidad, como lo pide la autoridad. Y bueno, ahí está la respuesta de los papás y de los niños. Mira, yo te puedo decir es que primero nos hicimos cargo de toda la parte de las autoridades, ¿no? Saber qué se necesitaba, qué es lo que estaban pidiendo y también lo que nosotros creíamos, porque había cosas que posiblemente faltaban, nosotros se lo agregamos porque queríamos sentirnos seguros, primero como personal, porque también los maestros querían sentirse seguros, y después que obviamente toda la familia Plataforma se sintiera en una zona de confort de que no iba a haber ningún tipo de contagio. Entonces, se tomaron todos los protocolos, quitamos ventanas, hicimos movilizaciones para que obviamente las corrientes de aire fueran lo suficiente para que no se encerrara algún tipo de toxicidad, ya sabes, toma de temperatura y pues movilizarnos y hasta la fecha seguimos en eso. ¡Qué padre! Y esto creo que se ve reflejado en el trabajo día a día y de la gente que confía en ustedes y el movimiento que vemos es un movimiento sensacional y que yo creo que a ti te motiva día a día para seguir creciendo y seguir adelante. Nosotros hacemos una pequeña pausa, les recordamos que transmitimos desde la 49 Sur 4322 en la colonia Santa Cruz Buenavista con Rodrigo Valderas aquí en Plataforma Estudio. Una pausa y regresamos con ustedes. Regio Gas Central, el gas del angelito. Pedidos, llama al cuate 222-220-8080. Regio Gas Central, patrocinador oficial del Club Puebla. El Rey del Fútbol Rápido en Puebla. Complejo deportivo para la práctica del fútbol. Rama femenil y varonil en todas sus categorías. Ven y participa en nuestros diferentes torneos. Ambiente familiar. Seguimos todos los protocolos de sanidad. Informes 219-3888 y 2211-2003-09. La Cámara de 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 la Estamos listos para recibirte. Anrod School, Education for the Future International Leaders. Lo que quieras decir, dilo con un globo. Stopping Balloons, tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! Y además hoy agradecer a Plataforma Estudio con Rodrigo Valderas, el habernos abierto las puertas de este lugar, aquí en la 49 Sur, 4,322. Rodrigo, como cada fin de año, pues se viene el balance, hay que ver qué hicimos bien, qué hicimos mal. Este fue un año como que de brincos, como que de empujones, pero finalmente hay que seguirle dando a las generaciones lo que buscan, lo que quieren. Y hay que rematar con broche de oro este 2021. Y lo hicimos. A pesar de todo, ¿no? Y lo hicimos y la verdad es que yo te puedo decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a Plataforma, de contar con un equipo de maestros, de logística, de alumnos y de padres de familia encantadores porque nos invitamos a hacer nuestro primer largometraje, que es una película que va a durar una hora cuarenta. Entonces, yo creo que algo sin precedentes, creo que ninguna escuela se había animado a hacerlo. Nosotros no sé en qué momento nos decidimos porque sí fue muy complicado. No fue sencillo, ya que estábamos, cuando vimos la claqueta de empieza la primera escena, dijimos en qué nos metimos. Oye, pero lo haces con gente, gente de ustedes, con tu personal. Sí, fueron con los 65 bailarines que se inscribieron a las audiciones y pues hicimos un dance film. O sea, es una película que principalmente es de baile, no tiene textos, simplemente lleva esta parte musical de movimiento y es una historia original escrita por tu servidor. Y pues nos aventamos como literal sin saber mucho, ¿no? Respetamos muchísimo el séptimo arte y todo, pero teníamos que hacer algo diferente, algo que nos reviviera, que nos sacara de esta etapa como de meseta, como de tranquilidad en la que estábamos, que nos dejó la pandemia. Estábamos como, no sé cómo de explicarlo, como en pausa y necesitábamos algo que nos sintiéramos como una patada en el trasero y que nos empujara. Y entonces vino la película y nos revivió emocionalmente en todos los sentidos, creativa, artísticamente y estamos felices y la vamos a estrenar en 11 días. Y creo que esa es una de las mejores experiencias que hemos vivido hasta ahorita. Rodrigo, se puede decir que esto, pues, se puede decir que es una meta que logras en este año, pero me imagino que vienen más cosas, ¿no? Yo creo que esto te da pauta de lo que sigue y lo que viene y ya piensas, ya sueñas y yo me imagino que has de tener muchas cosas. Claro, y sobre todo reflexionar lo que estamos haciendo, o sea, porque mi mente está como loca, o sea, todavía me acabo una cosa y ya estoy en el otro año y 2022. Y tenemos ahí como ganas de irnos a concursar a Disney y empezar a hacer muchas cosas, pero siempre con la mente clara que la pandemia nos enseñó algo, que es aprender a vivir el hoy. Entonces, sí, vienen muchos proyectos, vienen muchas cosas, pero hoy los hechos que nos están diciendo. Hoy hay que respetarlo, hay que vivirlo intensamente y sobre todo también aprender de los errores del pasado. Como escuela también nos hemos equivocado en muchas cosas. Yo como director me he equivocado y entonces en eso también estamos silvanando y tratando de enmendar para no caernos con las mismas piedras y seguir mejorando y sacando como las mejores áreas de oportunidad. Oye, Rodrigo, ¿qué decirle a la gente que sigue deporteando? Invitarla, decirle que hay opciones, que hay oportunidades. Muchas veces estamos en la casa y ¿qué hago? Sí, claro. Ah, ir a bailar. Mira, hay muchas opciones, ¿no? Y creo que ustedes pueden ser una opción de esas. Justamente, miren, yo siempre he dicho que no me gusta ser palero de mi escuela porque yo les puedo decir maravillas. Yo les diría vengan y conózcanos, pero lo que les quiero recomendar es si te gusta bailar o tú crees que tienes un bailarín frustrado de clóset ahí adentro. Como yo. Exactamente. Ve, no importa a dónde vayas, busca la academia que te quede cerca, busca el espacio con el que más te sientas cómodo y es la mejor recomendación y te lo digo con toda la honestidad. No importa si es una plataforma, busca el lugar que te sientas cómodo y decidete a bailar y seguramente en algún momento vamos a coincidir y vamos a estrechar un abrazo o compartir alguna coreografía y te puedo decir que te va a cambiar la vida. Cuando mueves el cuerpo, mueves la mente y mueves el corazón. Digo, ya ahí no hay edades, ¿verdad? No hay. O sea, un viejito como yo. A mí me encanta la película de Bailamos con Richard Gere. Ok. No sé, la veo y... Y te emociona. Y digo, y algún día te prometo que voy a venir a moverme a bailar. Es que todos tenemos la facilidad de bailar, el problema es que nuestros prejuicios son más grandes. Exactamente. Yo, no tiene mucho, me entrevistó a Gilberto Brenis, que tú lo conoces perfecto, y decíamos que el arte es para todas las edades y que muchas veces tenemos prejuicios que nos hemos armado porque no hay una hoja donde dice, una persona que tiene 40, 50 ya no puede bailar. Dime en dónde está ese libro para buscarlo porque yo no he encontrado alguno donde diga. Sí, porque los años son números, ¿no? Finalmente, son números, pero lo que está adentro y lo que tenemos es distinto. Y algo que he buscado, al menos aquí en Plataforma, es que haya espacio para todos, porque sí sucede que hay muchos espacios donde solo ves a niñas de 13, 14, 15, 22 y ahí se acabó. Entonces, obviamente, cuando como adulto o como hombre... Es que ya soy mamá, es que ya soy papá y es que ¿cómo lo voy a hacer? Quieres llegar y dices, ¿cómo se va a ver el papá y ridículo? Quítense de esas ideas, vénganse y va a haber un espacio para ti. Pero sí te tienes que quitar la mochila de todo lo que dicen los demás. Es un acto de valentía, es una lanzada de bungee. ¿Qué tan difícil es hacerlo? ¿Qué tan difícil es dar el primer paso? Muy difícil, pero no imposible. Yo creo que eso es lo más interesante. Si está en tu mente, está en tu posibilidad y déjame ayudarte, ¿no? Y puedo enseñarte el camino leve, sutil para poder hacerlo. Rodrigo, pues, ¿qué decirle a la gente de Deporteando? Invítalas, diles que no es difícil, que nada más hay que dar ese paso para poder cambiar nuestra vida y poder hacer tantas cosas. Y tan rico que es el cuerpo humano, conociéndolo y aprovechándolo a 100%. Pues mira, si no pueden dar el paso, yo te ayudo a darlo, seguramente a alguno de los maestros. Créeme que en estos pasos no vas a hacerlo solo, vas a hacerlo al lado de otros locos como tú. No pasa nada si te dicen loco, el mundo está hecho de esos locos que gustan sorprender al mundo. Entonces, lo más importante es que cuando tú bailas, cuando tú actúas, cuando haces algo que te gusta, inspiras a los demás y eso es una manera de dejar huella y de trascender en ese planeta Tierra. Rodrigo, redes, teléfonos, ¿a dónde podemos encontrar? La verdad es que antes era el teléfono, ahora son redes, ahora son muchos lugares donde podemos encontrar, acercarnos y a través de un aparatito como el teléfono estar cerca a ustedes. Claro, arroba plataforma estudio, literal, arroba plataforma S-T-U-D-I-O, así plataforma estudio, así nos pueden encontrar en Instagram, subimos todo, también en Facebook y si no en mi red personal, también me pueden encontrar como arroba robalderas y subo todo lo que tiene que ver con plataforma y mis contenidos. Rodrigo, un mensaje a toda nuestra gente, a toda la gente que hace deporte o que quiera hacerlo, ¿qué decirles? Que no lo dejen, ya nos enseñó la pandemia que el deporte nos ayuda a mantenernos contentos, a mantenernos felices. Si tienes una disciplina, tienes un pilar del cual poderte sostener emocionalmente en algún momento que Dios quiera nos vuelva a enfrentar en una situación que no estemos listos. Yo creo que el tener una disciplina, el tener una pasión, nos da hambre de seguir adelante, Martín. Rodrigo, pues agradecerte de veras el habernos abierto las puertas de esta tu institución, de este recinto en donde la gente viene al día a día, viene a vivir, viene a gozar, deberás agradecerte. Y bueno, nada más, ojalá no sea la primera plática que nos des, esta primera oportunidad, que haya más y poder mostrarle a la gente todo esto bonito de qué es el arte, el trabajo físico y mental, llevarlo al deporte y al trabajo diario por el bien del cuerpo y de la salud, que creo que es lo más importante para poder vivir. No, yo feliz, es su casa, de todos ustedes, los espero bailar Fermín, te espero también a todos, muchísimas gracias y feliz de recibirles. Al contrario, nosotros agradecerte y de veras agradecer a toda la gente que nos sigue los miércoles a través de nuestras plataformas, Deporteando con Martín Quintanilla en Facebook y también a través de YouTube. Nosotros agradecerles el programa de hoy, nos vemos el próximo miércoles. Hoy agradecer a Rodrigo Valderas y a Plataforma Estudio por haber platicado con nosotros. Gracias y nos vemos la próxima, arranca el mes de diciembre, estamos por concluir 2021. Gracias y buenas tardes. Gracias.